Yo he visto irse a mi pueblo y me tuve que quedar Lo que se siente por dentro, te juro que es un tormento que no se puede explicar Es sin pecado en mi puerta y no lo quise mirar Con la ventana entreabierta, agarraba la carreta, agarraba la carreta Yo vi a mi gente pasar Y la promesa que eché, el lunes muy de mañana Sin cumplirla la de, rozando la madrugada Apenas sin de sin nada, apenas sin de sin nada A Rocío me capé Y a rocío me capé Y a repicar de campana, en su puerta la esperaba En su puerta la esperaba, como la primera vez Se fue alejando el sonido De la flauta y el tambor Pero el pensamiento mío A los campos de Rocío Con ellos se me escapó La calle casi vacía En el que no hay mi hermandad El corazón me latía A la vez que me decía A la vez que me decía Tú ya no te quedan más Y la promesa que eché El lunes muy de mañana Sin cumplirla la de, rozando la madrugada Apenas sin de sin nada Apenas sin de sin nada A Rocío me capé Y la promesa que eché El lunes muy de mañana Sin cumplirla la de, rozando la madrugada Apenas sin de sin nada Apenas sin de sin nada A Rocío me capé Y a repicar de campana En su puerta la esperaba En su puerta la esperaba Como la primera vez Y a repicar de campana En su puerta la esperaba En su puerta la esperaba Como la primera vez Si supieras Como duele Pensar que tú me querías Si supieras Como duele Pensar que tú me querías Que fuiste tan solo mía Y tenerte que olvidar Si supieras Como duele Después de tanto vivío Tenerte que echar a los ríos Tanta luna de cristal Porque decir adiós Que injusta la medida Que amarga decisión Teniendo en llama viva Teniendo en llama viva Tiendo el corazón Porque decir adiós Que injusta la medida Que amarga decisión Cerca mi primavera Cerca mi primavera Brotando en muro a flor Porque, porque, porque Porque decir adiós Si supieras Como duele Que digas Que digas que te has cansado Si supieras Si supieras Como duele Que digas que te has cansado Que te vas de mirar Porque sueñas con volar Si supieras como duele Se supieras que no lo harías Se supieras que no lo harías Cambiar en un solo día Un amor por amistad Porque decir adiós Que injusta la medida Que amarga decisión Que amarga decisión Teniendo en llama viva Teniendo en llama viva Teniendo en llama viva Alviendo el corazón Porque decir adiós Que injusta la medida Que amarga decisión Si esta mi primavera Si esta mi primavera Brotando en muro a flor Porque, porque, porque Porque decir adiós Porque, porque, porque Porque decir adiós